Los detalles románticos se hacen presentes en los zapatos para las tendencias de otoño-invierno 2019-2020. Los fondos rosa y materiales delicados son algunas de las características que no pueden faltar. Veamos algunas de las tendencias en zapatos. El 2019 ha estado lleno de colores vivos y detalles minimalistas que logran crear estilos cargados de originalidad. Los lazos son una de las tendencias más potentes del otoño-invierno 2019-2020. Y es que más allá de las propuestas de belleza, las firmas han incorporado este motivo en todas las formas posibles. Fondos rosas, blancos y amarillos constituyen el complemento perfecto para estos. La concepción moderna de los detalles románticos hace alusión a las características que se han vinculado a la mujer. Como la obsesión de materiales delicados como el tul, los colores empolvados, los volantes o los lazos. Jean-Baptiste Bali y Rodarte han sido casas de alta costura que se han distinguido por siempre incluir estos tipos de detalles en sus colecciones. Sin embargo, este otoño la presencia de lazos invade las colecciones de marcas de gran peso en la industria de la moda y los zapatos son uno de los protagonistas principales de esta tendencia. Versace es una de las marcas que más fuerte ha apostado en sus diseños por este detalle, tomando aquellos zapatos de tacón de los años 50 con moños rígidos de metal con incrustaciones que contrasta con otros tejidos como el satén. Los zapatos con lazo en el 2019 se combinan con medias a todo color, de las más clásicas en encaje negro pasando por otras en color rosa o blanco, o motivos de fantasía como las verde pistacho o los diablillos de Willems. Un toque que ayuda a romper la seriedad y delicadeza que adoptan este estilo de casas.